¿Cuál es la forma más inteligente de ahorrar dinero que la mayoría de la gente no se da cuenta? Cada vez que te apetezca comprar algo especial, compra impulsiva, por principio, posponlo una semana. Si te olvidas, es que Replimente no lo necesitabas. Yo hago eso con Amazon. Lo añado al carrito y espero. El 99% de las veces, cuando vuelvo a mirar mi cesta más tarde, me pregunto en qué estaba pensando. Replimente no necesito esto. Aprende a amar el agua. Consigue una buena botella reutilizable o un montón y lleva una a todas partes. Es lo mejor para tu salud y se evitan esos 2-3 dólares de impuestos comprando una bebida cada vez que sales. La idea de que hay gente a la que no le gusta el agua me resulta muy extraña. Aprende a arreglar las cosas en lugar de reemplazarlas instintivamente o pagar a alguien para que las arregle. YouTube es bastante educativo. Toma esto con un grano de sal. Como remodelador, he visto muchas cagadas de clientes que acaban costándoles dos veces, una por su tiempo y materiales, y otra por mi tiempo y materiales para arreglarlo. Si algo parece demasiado fácil, es probable que te falte un paso. Del mismo modo, si te sumerges en una buena información y te confunde o no tienes las herramientas, ahorrate los dolores de cabeza y el dinero desperdiciado en errores y contrata a un profesional. Algunas cosas son fáciles de hacer. Algunas cosas. Guarda casi todo tu dinero en una cuenta que no esté conectada a tu tarjeta, pero de la que puedas hacer transferencias fácilmente. Mantenga solo lo suficiente para cubrir los pequeños gastos, como un café o un pequeño viaje de la tienda de comestibles en la cuenta que está conectado a su tarjeta. Cada vez que compres algo que cueste más de 20 euros, más o menos, tendrás que dar un paso más para transferir el dinero correspondiente y también tendrás que mirar el saldo de tu cuenta para valorar mejor si realmente merece la pena. Esto me impide casi todas las compras impulsivas, salvo los artículos pequeños. Haz una fiesta de trae un six-pack en tu apartamento en lugar de ir al bar. La mayoría de las veces bebo en casa por la misma razón. A veces, si tengo ganas de salir, prefiero beber un par de tragos en casa y luego salir para ahorrar algo de dinero. Compra en paquetes grandes o a granel en rebajas, pero también pon las cosas en envases más pequeños para usarlas, como el jabón para platos, el champú, el detergente para la ropa, etc. Puedes bajar el precio de la mayoría de las cosas en un 50%, básicamente solo engañándote a ti mismo para usar menos y extender la cantidad de tiempo que cubre cada paquete a granel. También cuando haces esto con la comida, como poner los cereales o la pasta en un contenedor de almacenamiento de alimentos más grande en lugar de las pequeñas cajas de cartón, no sentirás la necesidad de comer en exceso usando lo último de un paquete pequeño tan a menudo si está en un contenedor enorme y solo sacas lo suficiente para una comida. Yo añadiría que si no tienes el dinero y tienes que usar una tarjeta de crédito donde no puedes pagar el saldo, no estás ahorrando comprando a granel, tu dinero va a los intereses. Además, si se trata de un hogar unipersonal, la compra a granel solo es buena para los productos no perecederos. No se ahorra mucho si se desperdicia comida. Cocinar tu propia comida. Bingo. Consigue un libro de cocina sencillo. Las recetas italianas sencillas fueron las que me hicieron empezar a cocinar. No compres la opción más barata. Compra un par de pasos por encima de ella. La lavadora más barata te durará tres años y luego tendrás que comprar una nueva. Espera a una oferta especial, al Black Friday o a alguna liquidación y compra el último modelo con un descuento y te durará entre 10 y 15 años. Lo mismo ocurre con la mayoría de las máquinas, los coches, los ordenadores y la ropa. No compres un par de zapatillas baratas, ahorra y compra una bota de cuero algo más cara. Algo que realmente puedas mantener, reparar y reutilizar. Cualquier mueble fabricado con material barato acabará derrumbándose. Compra madera de verdad y te durará toda la vida. Lo mismo ocurre con las ollas y sartenes, la ropa de cama, la ropa, etc. La razón por la que los ricos eran tan ricos, razonaba Bims, era porque conseguían gastar menos dinero. Por ejemplo, las botas. Él ganaba 38 dólares al mes más dietas. Un buen par de botas de cuero costaba 50 dólares. Pero un par de botas asequibles, que estaban más o menos bien durante una o dos temporadas y luego hacían aguas cuando el cartón se rompía, costaban unos 10 dólares. Ese era el tipo de botas que Bims siempre compraba y que usaba hasta que las suelas eran tan finas que podía saber dónde estaba en Ankhmore Pork en una noche de niebla por el tacto de los adoquines. Pero la cuestión era que las buenas botas duraban años y años. Un hombre que podía permitirse 50 dólares tenía un par de botas que todavía le mantendrían los pies secos dentro de 10 años, mientras que el pobre que solo podía permitirse unas botas baratas se habría gastado 100 dólares en botas en el mismo tiempo y todavía tendría los pies mojados. Esta era la teoría de la injusticia socioeconómica del capitán Samuel Bims. Los modelos del Black Friday suelen ser de peor calidad. Están hechos para parecer el mismo producto pero si compruebas el número de serie es diferente. Se fabrican con piezas más baratas y de menor calidad. He visto que esto se aplica sobre todo a los televisores, pero no me sorprendería que también afectara a los electrodomésticos. Un centavo ahorrado es un centavo no gastado. Benjamin Lincoln El 10% de todo lo que ganes es tuyo, el hombre más rico de Babilonia. Después de leer esto empecé a transferir el 10% a otra cuenta bancaria. No parece mucho cuando empiezas pero empieza a sumar con el tiempo. Haz tu propio café en casa. No vayas a lugares como Starbucks o incluso a las cafeterías independientes. Puede que tengas que gastar un poco al principio para conseguir un café decente, pero a la larga te ahorrarás tiempo y dinero. Además, puedes hacer un café en casa que sabe mucho mejor que en la mayoría de las cafeterías por una décima parte del precio que pagas en una tienda. Y hace que ir a la cafetería por un frupechino o algo así sea un buen capricho en lugar de un gasto diario. Nunca vayas de compras cuando tengas hambre. Hacer tu propia comida Es creativo y puede ahorrar mucho dinero. Especialmente cuando se trata de comer fuera. Y luego llevar las obras al trabajo y evitar salir a comer también. No te lo gastes en tonterías que no necesites. Que un artículo esté en oferta no significa que debas comprarlo. Porque te ahorras más dinero si no compras lo que está en oferta. Haz una contraoferta amablemente cuando recibas una oferta de trabajo. En realidad se espera y no hay prácticamente ningún riesgo en hacerlo mientras no lo conviertas en un ultimátum. Probablemente estés tirando más dinero por la borda al no hacer esto que lo que puedes ahorrar pellizcando centavos y no comprando bebidas en los restaurantes. ¿Tienes una frase elegante para esto? Siempre creo que hay que justificar que la otra empresa paga dólares y o que el promedio para alguien de mi campo es dólares Z. Toda esa información viene de Glassdoor, pero luego me dicen que esas cifras están muy lejos de la realidad. Los sitios web no son fiables. Pequeño trabajador sin ánimo de lucro aquí, por debajo de 75K, siempre pido, al menos, 5K dólares más. No es necesario justificar. Solo algo como, estoy ansioso por llegar a un sí, pero dadas las responsabilidades, supuse que esto estaría más cerca de la oferta y dólares 5K. ¿Su oferta es firme? Y luego, esto es importante, tienes que cerrar la boca. No hables. Será incómodo. Pero no les balbucees nerviosamente después de hacer la petición. Si no lo tienen, probablemente te ofrecerán más PTO, tiempo libre pagado, para llegar a un acuerdo. Si no tienen 5K dólares y no pueden aumentar el PTO, es una señal de alarma de que algo no va bien. Solía decirle a la gente que contrataba que por favor negociara las vacaciones con recursos humanos cuando llegara la oferta, especialmente si les ofrecía la parte superior de mi presupuesto. Es un sí bastante fácil de conseguir. Tengo 4 semanas de vacaciones actualmente, ¿puedes llegar a 3 hasta que me llegue la permanencia? En algunas zonas la electricidad es más barata a partir de cierta hora, así que puedes poner en marcha lavavajillas, lavadoras y secadoras a esa hora para ahorrar en electricidad. Llama a tu proveedor y pregunta. Comprueba también si puedes obtener descuentos por tu edad o tus ingresos. Mi madre descubrió que, como ella y mi padre son considerados personas mayores, obtienen un descuento en su factura de electricidad. Tengo dos reglas que siempre he intentado seguir, aunque no siempre tan bien como me gustaría. Uno, la felicidad no viene de adquirir cosas que quiero, viene de evitar cosas que no quiero. Dos, solo puedo gastar una vez. Siguiendo estas reglas, no soy rico, pero al menos he evitado la pobreza. Dejar de fumar y de beber alcohol. Beber agua en lugar de refrescos o Starbucks. Comprar productos no perecederos a granel. Comer menos fuera y más en casa. Pedir dinero prestado a tus padres y no devolverlo. He desarrollado varias formas de ahorrar cantidades significativas de dinero sin mucho esfuerzo. Tiendas de segunda mano. Especialmente donde yo vivo, hay muchas, y tienen ofertas con bastante frecuencia. Si lo haces en el momento adecuado, puedes conseguir casi cualquier bien duradero por menos. Ahora bien, no será nuevo, ni siquiera brillante, pero si quieres unos platos. ¿A quién coño le importa? Al cabo de tres meses, esos platos nuevos de 10 dólares estarán tan estropeados como los de la tienda de segunda mano de 99 céntimos. Lo mismo ocurre con la cristalería y las tazas de café. La ropa es un acierto o un error, porque mucha gente revende la mierda de la tienda de segunda mano. Ve temprano en la mañana si puedes. Mercados étnicos. Venden muchas cosas a precios más altos, pero si uno va al mercado asiático o latino por especias, obtendrá dos a tres veces más por el mismo precio y la calidad es igual de buena. Los ordenadores y los artículos electrónicos se encuentran fácilmente a través de las redes de vecinos o amigos. Ten siempre a unos cuantos empollones en tu grupo de amigos y pregunta a menudo cuando se deshace su empresa de productos electrónicos, excedentes universitarios o gubernamentales. Están abiertos al público y venden de todo, desde muebles hasta ordenadores y bicicletas e incluso vehículos a precios mínimos. Tiendas de suministros para restaurantes. Lo mismo que lo anterior, pero algunas no están abiertas al público, así que busque la manera de entrar o pida en una como Standard Restaurant Supply, que está abierta a cualquiera. Puedes conseguir de todo, desde vajilla hasta electrodomésticos, a un tercio o la mitad del coste de una tienda de cocina de primera calidad. También hay muchos cuchillos buenos. No compres cafés o almuerzos a diario. Trabajé con un tipo que siempre se quejaba de ser pobre, pero el tipo gastaba 5 dólares al día en café y 12 en el almuerzo. Eso supone 1,225 dólares en café y 2,940 en comida a lo largo del año, teniendo en cuenta los días de vacaciones, para un total de 4,165. Si lo desglosas en 12 meses, son 347 al mes. Además, espera una o dos semanas antes de comprar algo que quieras para asegurarte de que no es un impulso. No tengas hijos. Te ahorras unos 250,000 dólares por cada hijo inexistente. Gran idea, ¿ahora cómo me deshago de mis hijos de 10 y 14 años? Vas a necesitar una máquina del tiempo o un buen escondite. No vayas de compras como forma de entretenimiento. Poner los ahorros a largo plazo en una cuenta de inversión y no en el banco. Invierte en una tarjeta de crédito con recompensas de devolución de dinero que pongas en los ahorros solo si puedes pagar el saldo cada mes. Yo utilizo una para hacer la compra y la gasolina exclusivamente y hago unos 400 dólares anuales solo por utilizar la tarjeta. ¿Qué otra forma sencilla de ahorrar dinero conoces? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado. Compártelo en los comentarios y dale un like.